Hola que tal maquetes, como estáis? De la bienvenida una vez más a GeoPlanetaFeedoPlay Y hoy vamos a intentar ver los mejores ítems O los ítems que les podemos sacar mayor partido en los rascacielos Ya sabéis que tenemos déficit de ciertos productos Hoy con ello aplicándolos Intentaremos solucionarlo o al menos cubrir algunos de ellos Pues venga, volvemos a jugar otra vez año 1800 Vamos al lío Bien pues empezamos el vídeo de hoy Como siempre con vistas a nuestra ciudad Y como podréis ver, o al menos los que sois más observadores Respecto al último vídeo he estado cambiando algunas cosas Ha habido obras en la ciudad He tenido la ciudad patas arriba Desde el último vídeo a un directo que ha habido entre medias A este vídeo que estáis viendo hoy Pues he hecho bastantes modificaciones Primero déjame ir a buscar al Green System Que lo tengo aquí a lo que es el Cabo de Tlaunay A ir a buscar mercancías Perdón, quiero hacer un intercambio de mercancías Porque estoy trayendo cosas hacia lo que es el Viejo Mundo Que me interesa bastante Y tenemos una explosión en una mina de hierro Que iremos a verla también Déjame llevar un poco de hierro Voy a llevarme también algún otro producto Como son ventanas Porque todo esto nos va a hacer mucha falta Y a lo mejor unas cuantas máquinas de coser Pues venga, nos llevamos este barco a lo que es el Viejo Mundo Vamos a ver esta explosión que ha habido en la mina La vamos a intentar de recolgar Madre mía, se nos está aquí quemando todo ¿Dónde tenemos bomberos en esta ciudad? Tenemos que tener algunos bomberos en algún lugar Lo que no recuerdo dónde estaban Ya lo estoy viendo Mira, aquí en medio tenemos unos Para movilizarlos Y yo creo que con estos bomberos Solucionaremos el problema del fuego Vale, pues hacía bastante tiempo que en estas minas O en esta parte de la ciudad De Ciudad Esperanza No teníamos problemas Pero hoy ha habido una explosión Vale, pues espero que los bomberos me solucionen el problema Cuando lo tengamos solucionado Reconstruiremos esta mina que ha explotado Y yo creo que lo solucionarán bastante rápido Vale, pues voy a enseñar un poco lo que estaba contando He estado modificando la ciudad He tenido la ciudad patas arriba He hecho obras Y he cambiado varias cosas Porque es hoy lo que os voy a enseñar Pero nos viene bien tenerlo de esta forma Primero de todo Tenemos el edificio que estamos en construcción De esta gran torre La Torre Horizonte La tenemos aquí en medio Aún está igual Vale, sí que he estado mejorando Varios rascacielos más de nivel Eso sí Porque sabéis que nos pedían 50 Para poder empezar la siguiente fase Y estamos en 49 Vale, tengo un montón de edificios De nivel 5 Ya, bueno, tengo 39 O sea, tengo 39 Nos pedían 40 Vale, pero como estáis viendo Tengo un montón de productos con déficit Vale, eso tenemos que solucionarlo Si nos vamos aquí en la Torre Horizonte Vamos a ver lo que es el Bueno, la construcción Tenemos 39 Nos faltaría un rascacielos Pero no vamos a avanzarlo No vamos a hacerlo hoy Porque me interesa Solucionar este problema De déficit ¿Qué he hecho? Voy a hacer ya Preveyendo para el futuro Vamos a poner aquí La Torre Horizonte Me voy a dejar aquí Que he estado moviendo Lo que son las galerías comerciales Tanto la droguería Como es la tienda de muebles ¿Vale? Como el centro comercial Los tenemos todos aquí Los he cambiado Porque los teníamos aquí En este rincón Y tenemos que He movido un poquito Un poquito también Este ayuntamiento Que es una de las cosas Que vamos a trabajar hoy ¿Vale? Esto lo he estado moviendo aquí Para que fuera en medio He estado moviendo Todos los edificios Que no fueran de inversores Los he quitado de esta parte Porque aquí están Todos los inversores de la ciudad Los tenemos en esta parte de aquí ¿Vale? He estado moviendo un poco Lo que es el banco He estado moviendo La estación de electricidad ¿Vale? O sea, he estado moviendo Varias cosas Para dejarlo todo a punto O sea, solo ha sido mover No he construido nada nuevo Ni he hecho nada nuevo ¿Vale? Nos quedan aquí algunos espacios Nos quedan por aquí Algunos espacios más también Para poder poner Si queremos Más residencias de inversores O sea que Tenemos espacio para poner más ¿Vale? Y luego pues he estado cambiando Y nos faltaría terminar De organizar El resto de la ciudad Mientras tanto Déjame colocar esta mina Vamos a ponerla Y a construirla ¿Vale? Que vayan produciendo Más hierro Porque esto nos va a interesar También en el vídeo de hoy Bien Pues empezamos ya Con lo primero de todo Tenemos un déficit De mano de obras ¿Vale? Mano de obra Mejor dicho Y voy a quitar En principio Los estudiantes Que tengo aquí En el instituto De investigación Aunque están Pues investigando cosas Porque aquí tenemos Una de las cosas Que también me interesa hoy ¿Vale? Es este ítem Que lo vamos a utilizar ¿Vale? Pues venga Vamos a ir Primero de todo A lo que es el ayuntamiento Y tenemos Este ayuntamiento De aquí Que si os fijáis Me da cobertura A todos estos edificios Casi casi El máximo posible ¿Vale? En su ratio Va a quedar aquí un espacio Que no va a cubrir Pero no pasa nada Tenemos este ayuntamiento Y también tenemos Para construir Este aquí en medio Que lo vamos a dejar Ya construido Este de aquí Me va a dar servicio A todos estos edificios Que también va a coger Algunos rascacielos Quizá Quizá Deberías poner alguno Por la parte de abajo Pero de momento Lo haremos con estos dos ¿Vale? Hoy El vídeo de hoy Era la idea De coger Y mirar Los mejores ítems Para rascacielos Para poder aprovechar Lo máximo posible ¿Vale? Estos ítems Y que la demanda De productos No sea tan alta O podamos satisfacerla Bien ¿Cuál es el primer ítem Que tenemos? Y vamos a empezar Por el tema del ayuntamiento El primer ítem Que tenemos Es este de aquí Que se llama Aristelia Batilde De la tienda Innovadora ¿Vale? Y este ítem Nos da una felicidad De un 10% más Pero esto no es lo que Me interesa Sino es que Lo que me interesa Es que necesitan Las necesidades provistas De champán Es decir Que esta gente Todos los que estén Aquí dentro Van a tener Las necesidades De champán Provistas No tendremos que Traerlos de otra isla Es decir Que no tendremos que Producir Estos productos Esto es muy Muy interesante ¿Vale? O sea que una cosa Que ya nos tenemos que olvidar Que será el champán O podremos bajar La cantidad De factorías Que estén produciendo Champán Por el momento El champán Lo tenemos cubierto ¿Vale? Segundo ítem ¿Vale? Son los que estoy haciendo Este de aquí Lo tengo provisional Pero esto de aquí Lo voy a quitar Porque no lo vamos a utilizar Porque tienen que ir Dos ítems más ¿Vale? ¿Cuáles son los dos ítems más Que vamos a poner? Son los que En principio Están produciéndose O están investigándose Aquí en lo que es El instituto De investigación Voy a entrar dentro De ellos Y uno de ellos Es este de aquí ¿Vale? El Joseph Beaumont Que aún tenemos que investigarlo Pero al menos ya os enseño De qué va a tratar Este ítem Lo que hace es tener Unas ganancias adicionales De más cinco Por cada edificio Por cada residente Esto no es lo que nos interesa Si no es lo que nos interesa Es la bonificación De suministros Y este ítem Nos va a dar Las residencias Con las necesidades De club privado Satisfechas Reciben puros Es decir Que todas las residencias Dentro del ámbito De este ayuntamiento Que tengan El club privado Lógicamente cubierto Pues tendrán también Los puros Igual que el champán Del otro Es decir Que tendremos Dos necesidades Prácticamente cubiertas En una gran cantidad De edificios Eso va a reducir Bastante La producción Que tenemos que producir De estos productos ¿Vale? Y el otro Que nos faltaba Es el que se está Produciendo O que está Investigando Le quedan seis minutos Antes de terminar el vídeo También lo pondremos ¿Cuál es este ítem? Es servicios de entrega ¿Vale? Este no es legendario Es épico Pero nos va a servir igual Y es que tenemos Un coste de mantenimiento De más diez No pasa nada Ganemos en felicidad Un más cinco Eso es bueno Pero lo que realmente Me interesa Es la bonificación De suministros Y es que Las residencias Con la necesidad De gran almacén Es decir La mayoría De rascacielos Que estén dentro Del ámbito Del ayuntamiento Que tengan Gran almacén Tienda de muebles O droguería Satisfecha Es decir Uno de ellos Recibirán Chicles Mesas de billar Y violines Es decir Tres productos O sea que Con estos tres Más los dos De los otros dos ítems Van a tener Cinco necesidades Cubiertas De todas estas Residencias ¿Vale? Eso Nos va a dar O nos va a librar Bastante De tener que producir Estos productos Por eso Ahora os digo Que antes de terminar el vídeo Pondremos aquí Los ítems Uno no Porque no lo podremos Terminar de Investigar hoy Pero cuando lo tengamos Pues lo pondremos ¿Vale? Pero este que está ya Casi terminado Sí que lo voy a poner ¿Vale? Esto es una de las partes De las cosas Que vamos a solucionar hoy Segunda cosa Y por esta razón Hemos puesto O he puesto Estos centros comerciales En esta parte de aquí Y es que vamos a construir Un sindicato Tengo este sindicato Por aquí Vamos a construirlo ¿Vale? Y este sindicato Da cobertura A los tres centros comerciales ¿Vale? Los tres Están afectados por él ¿Vale? Están todos dentro Del ratio ¿Vale? Aunque este Queda medias Pero queda satisfecho Y aquí Le vamos a poner Un Bueno Vamos a ponerle dos Realmente dos ítems Que nos van a Hacer que esto Mejore bastante Que los centros comerciales Mejoren bastante Vamos a buscar los ítems Y los ítems Uno es Belinda Washington No, perdón Belinda San Pedro Que es esta de aquí Belinda San Pedro Jefa de adquisiciones De la galería ¿Vale? Y este ítem Lo vamos a colocar Así ya lo vemos Directamente Y vemos que necesitamos Que la mano de obra Que necesita El edificio Es un más 10 No pasa nada Tenemos mano de obra De sobras Probabilidad de incendios Un 10% Tampoco es un gran problema En esta zona Pero ya tenemos Unos bomberos cerca ¿Vale? Pero lo que me interesa Es entrega reemplazada En lugar de madera De cerezo Revestimientos de madera Aceite de coco Acero Y latón Sobre todo el latón Que es el que siempre Tenemos problemas Pues estos edificios En lugar de estos De estos productos Van a procesar Madera Cebo Y hierro ¿Vale? Esto lo vamos a ver Ahora dentro De las galerías comerciales Bien El otro Anuncio Que me Perdón El otro ítem Que me interesa Es este anuncio De biombos ¿Vale? Este anuncio De biombos Lo vamos a equipar Porque lo que me da Que la mano de obra Que necesita este sindicato Es un 20% menos ¿Vale? Y esto afecta A galerías comerciales Y tenemos un atractivo De la ciudad Pues un 50 más Pues algo extra ¿Vale? Pues esto nos viene bien Porque sabéis que Las galerías comerciales Pues utilizan 216 de mano de obra Y esto nos vendrá bien Al menos Para bajar esta mano de obra Son 2, 4 Son 600 Pues podemos bajar Algo de ello ¿Vale? Veis que ahora ya tenemos Bastante mano de obra Ingenia Perdón De artesanos ¿Vale? Pues con ello Tenemos solucionado Este problema Pero vamos a ver Realmente Esta Belinda San Pedro Como se utiliza ¿Vale? Vamos a ir dentro Vamos a ir dentro De lo que es Por ejemplo El gran almacén Que estamos produciendo Estas tostadoras Y si nos vamos A catálogo ¿Vale? Vamos a mirar Los productos Las necesidades Actualmente Estamos produciendo Esta tostadora Que necesitamos Hilamentos Necesitamos acero Y necesitamos zinc ¿Vale? Si nos fijamos aquí Aunque se ve poco En lugar de lo que es acero Van a procesar Lo que es hierro ¿Vale? Vamos a mirarlo ¿Vale? La producción de tostadores En lugar de acero Se hace con hierro Pues no tenemos que Procesar este producto Eso es bueno ¿Vale? Eso es bueno Pero realmente No le vamos a dar aquí La utilidad Porque lo que vamos a hacer Va a ser hoy Producir Estas aspiradoras Porque estas aspiradoras La bonificación Que nos dan Es un 15% menos Y un 25% menos De necesidad ¿Vale? De las residencias Tanto de gafas Como de lo que son Estos carros O estos coches ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como tenemos siempre problemas Con el tema del latón Pues si tenemos Menos demandas De estos productos Pues vamos a tener Esto solucionado ¿Vale? Vamos a poner La aspiradora ¿Vale? Y vemos que necesitamos Lo que es lana Lo que es celuloide Y lo que es acero ¿Qué pasa? Que vamos a seleccionar esto Pero en lugar del acero Vamos a utilizar hierro ¿Vale? Lo que sí tenemos que hacer Es transporte de celuloide Y transporte de lana Que no será Mucho problema ¿Vale? No será mucho problema Vamos a seleccionarlo ya Directamente Seleccionamos esta Aspiradora Y nos va a tocar En principio Pues hacer estos transportes ¿Vale? Vamos a mirar primero esto Luego miraremos Los otros dos edificios Que también le vamos a sacar partido ¿Vale? Vamos a mirar primero yo Voy a buscar un barco Que tenga por aquí Porque lo que voy a hacer Va a ser un transporte nuevo Con este barco que tengo Exactamente Lo tengo en Mira justo aquí parado ¿Vale? Que es el cangrejo sucio Pues este cangrejo sucio Va a hacer una Y a crear una nueva Ruta de transporte Ver Crea ruta de transporte Va a ser una ruta comercial Vamos a poner El cangrejo Cangrejo sucio Que lo tenemos aquí en medio ¿Vale? Y vamos a ir desde el nuevo mundo Desde lo que es Veracruz Porque aquí Si os acordáis Estamos produciendo Pues este producto Que nos estaban demandando Para las aspiradoras Que era este Aquí era el celuloide ¿Vale? Tenemos muchísimo No es un problema Es decir que Vamos a coger este producto Y lo vamos a transportar Hasta lo que es Ciudad Esperanza Que nos hará falta Para producir Estas aspiradoras Voy a poner en principio Dos stacks ¿Vale? No sé si voy a tener suficiente O no Pero de momento Lo dejaremos de esta forma Que vaya haciendo ya la ruta Lo que es el barco Y así de esta forma Pues ya tendremos Este producto solucionado Las otras cosas que tenemos O que necesitamos Si os fijáis Es uno Es el hierro El hierro Tenemos muchísimo Tenemos una mina Que es la que se ha quemado Ahora al principio Ya está produciendo hierro Aquí Esto lo tenemos solucionado Y lo otro que necesitábamos Era el tema de hilo ¿Vale? O lana Perdón Lana tengo 250 Tendré que traer Un poco más de lana Como tengo un barco Que me está trayendo Estas ropas de trabajo Y no necesito Lo que voy a hacer Va a cambiar O poner algún stack Que me traiga hilos En lugar de ropa ¿Vale? Eso lo vamos a buscar Y vamos a ver La isla donde lo estamos produciendo Que es esta de aquí A ver si realmente Tenemos mucha lana ¿Vale? No tengo lana Pues lo que haremos será Poner en funcionamiento Alguna granja de ovejas Que tenemos por aquí Van a poner en marcha Esta de aquí Y por ejemplo Esta de aquí Voy a poner estas dos Y vamos a buscar esta ruta Que la tenemos en esta parte Va a buscar Una que está transportando ropas Realmente la única Creo que debe ser la única Mira que debe ser Esta de aquí Supongo yo Exacto Esta de aquí Vale que me lleva ya Un stack de ropa Pues vale Le pondremos que en Belmonte Me cargue también Cuando haya algo Un stack De lo que son hilos Y en Ciudad de Esperanza Lo descargue No sé si con uno Tendré suficiente Voy a poner uno ¿Vale? Si necesitamos más Como es un barco que va rápido Que es de esta misma zona Voy a poner un stack Si necesitamos más Ya pondremos más ¿Vale? De momento lo dejaremos de esta forma Incluso estoy por poner Que me coja 40 De lo que es ropas ¿Vale? Que no necesitamos tampoco tantas Vale pues con ello Tenemos ya solucionado Un tema Y es el tema De este gran almaceno De este centro Comercial Que me empiece a producir Lo que son Los aspiradores ¿Les falta el celuloide? Que hasta que no me lo traigan Pues no lo vamos a solucionar ¿Vale? Claro Mientras tanto Como no tienen esta necesidad Satisfecha Pues no tendrán Las demandas Que me estaban pidiendo Satisfechas tampoco ¿Vale? Una cosa es esta Segundo edificio Van a ver que tenemos por aquí Que tenemos una droguería Van a ver que catálogo De productos tenemos En la droguería Y cual podemos aprovechar Por ejemplo Aquí en la droguería Estamos produciendo Esta pasta de dientes Que me dan un 25% menos De relojes Y de máquinas De coser Pero quizá Lo que más me interese Es tener un 25% menos De lo que es Pintalabios Ay perdón Pintalabios Porque vamos a necesitar Lo que es barniz Lo que es aceite de pescado Que este creo que ya estamos trayendo Ahora lo tenemos que mirar Y la última cosa Que no vamos a tener que traer Es este aceite de coco Porque si ponemos O nos vamos a ver esto Que es este de aquí Pintalabios Lo seleccionamos Y veis que en lugar De aceite de coco Como os decía Este ítem Utiliza cebo ¿Vale? O sea Tenemos que tener cebo Lo único problema que tenemos Es el tema del barniz Que lo vamos a tener Que solucionar hoy Por eso Mientras tanto Dejaremos que vayan Produciendo aún Por el momento Esta pasta de dientes Y cuando tenga Los tres productos Que necesito realmente Pues luego lo cambiaré ¿Vale? Y otro más Otra cosa más Tenemos por aquí Una tienda de lámparas Para ver aquí Que es lo que más Podemos aprovechar O si el que estamos produciendo Es el mejor que tenemos Tenemos esta lámpara ¿Vale? Que me está utilizando Latón Pero que pasa Que el latón Se ve sustituido Por el hierro ¿Vale? Es decir que ya Para producir estas lámparas No necesitaremos latón Es bastante interesante Ya que por ejemplo Vamos a tener un 25% menos De bombillas Y de lo que es De anillos De joyas ¿Vale? Satisfecho Tenemos este de aquí Los biombos Que también lo podríamos utilizar Pero necesitamos barniz Y el barniz No es lo que Lo que mejor relleve ahora Es decir que Vamos a dejarlo ¿Vale? Porque tampoco Me interesa mucho Tenemos uno que El puros Ya lo vamos a tener Bastante solucionado Es decir que Vamos a obviar los puros Y también necesitamos barniz O sea Tampoco me interesa Y luego estos de aquí Que sería el que más me interesaría Por el tema de las gafas Pero necesitamos productos De lo que es el ártico Y no quiero liarme Luego quizá Este de aquí El que estamos produciendo Ya sea el mejor ¿Vale? Esta lámpara De mesa Que estamos produciendo Ya sea bueno ¿Vale? Vamos a necesitar menos bombillas Y algo menos De lo que es joyas Pues este lo vamos a dejar Tal cual O sea No lo vamos a cambiar Y veis que ahora En lugar de latón Me está procesando hierro ¿Vale? Eso es muy bueno Porque ahora Este déficit que tenemos Tan grande de latón Lo vamos a solucionar Bastante Con este cambio O sea Estos ítems Son muy interesantes ¿Vale? Mientras tanto Se ha terminado de investigar El otro ítem Que estábamos investigando En el instituto De investigación Y vamos a buscarlo Porque lo vamos ya A colocar En lo que es Nuestro ayuntamiento Y el ítem Es este de aquí Que es un servicio De entrega Que es lo que os enseñaba ¿Vale? Que las residencias Con necesidades De gran almacén Tendrán O gran almacén Tienda de muebles O droguería Cualquiera de los tres Van a tener chicles Mesas de billar Y violines satisfecho ¿Vale? Es decir Lo vamos a colocar Y por eso He construido Este ayuntamiento Y he construido Este otro ayuntamiento Aquí en medio Que cuando tenga los ítems Que lo estoy Pues Pues Investigando En el instituto De investigación Voy a colocar Los mismos ítems También En este En este otro ayuntamiento ¿Vale? Solo nos quedaría Uno más ¿Vale? Que vamos a cambiar este Y sería el que se está Investigando O que está pendiente De investigación Aquí en esta parte Del instituto de investigación Que seguramente Me hayan empezado A investigarlo Que es este Joseph Beaumont ¿Vale? Que lo que hará Será tener El tema De los puros satisfechos ¿Vale? Eso solo será poner este Cuando tengamos Pues ya investigado Totalmente ¿Vale? Pues Estos son los ítems Que mejor Os pueden servir O los que les vamos a sacar Mayor partido A el tema De los rascacielos Claro Ahora teniendo Estos ítems ¿Vale? Pues empezaremos ya El tema de los carruajes A tenerlo satisfecho Ahora cuando tengamos Todo ya la cadena Funcionando Porque voy a obtener O voy a tener Más latón Cosa que voy a tener Que cambiar Porque el latón Y ahora no me va a hacer falta Y tenemos que también El tema de los chicles Las mesas de billar Y los violines Lo vamos a tener satisfecho ¿Vale? Vamos a mirar un poco Como vamos aquí En el En lo que es nuestro almacén ¿Cómo tenemos estos productos? Por ejemplo Empezaremos Primero todo El tema de los chicles Tenemos que exactamente A ver dónde lo tengo Mira chicles Tengo 360 ¿Vale? O sea no tenemos que producir Muchos más El tema de violines Tengo 631 Muchísimos Y lo otro que tengo O que me estaban pidiendo Eran las mesas de billar Que tengo pocas ¿Vale? Pero al menos Este no es un problema Yo lo que quería Era mirar el tema De los violines Porque tengo tantos Lo que voy a hacer Va a ser Quizá parar Durante un rato Esta producción De violines Porque de esta forma Vamos a obtener Un poco más De lo que es barniz ¿Vale? Con este barniz Porque tengo poco Estamos aquí produciendo Poco barniz Porque no tengo etanol Que es lo que ahora Vamos a ir a lo que es El nuevo mundo A solucionar este problema Porque es un problema Que es bastante rápido De subsanar ¿Vale? Lo único que me queda Es que me falta barniz Para el tema de máquinas De escribir Y para el tema Bueno Me falta etanol Para producir más barniz ¿Vale? O sea que de momento Dejaremos estos violines Por aquí Dejaremos que vayan Pues parados Porque tengo muchísimos Y al tener menos demanda Pues tampoco Vamos a tener que necesitarlos mucho Y nos vamos a ir A lo que os digo El nuevo mundo Porque aquí En el nuevo mundo Va a solucionar el problema Este del etanol Nos vamos a ir Aquí en nuestra isla Principal de Veracruz Porque aquí Si nos fijamos Y nos vamos Donde tenemos Todas las producciones Tenemos Mira aquí tenemos La de chicles Que la podríamos parar Pero claro Tenemos que tener en cuenta Que hay algunas residencias Que van a requerir chicles La podríamos parar un rato Pero de momento La voy a dejar funcionando Luego tenemos El tema De planta química Que me está produciendo Celuloide Que necesitamos también Lo que es más etanol ¿Vale? Aquí tenemos Otra más Que me produce etanol Voy a mirar un poco Todas las que tenemos Vale Tengo un mogollón de etanol Que os fijáis Muchas de la etanol No me producen Porque le falta maíz Que es lo que vamos a solucionar Ahora Esta de aquí también Es de celuloide Vale Perfecto Y esta de aquí con etanol ¿Vale? Pues con el problema Que lo tenemos Si nos vamos a un almacén Veréis que no tenemos nada Pero nada De maíz Pues vamos a construir Estamos en cero Por eso no me producen Suficiente etanol Para colocar Una nueva planta O granja De lo que es de maíz ¿Vale? Una granja de maíz Para que me produzcan Este producto Y tenerlo solucionado ¿Dónde voy a colocarlo? Pues quizá empiece A ponerlo aquí ¿Vale? Voy a trasladar esto Por aquí Creo que voy a tener A ver como es de grande Es bastante grande Estamos en muchos campos Ah mira Aquí ya tengo alguna Además Aquí ya tengo una de estas Y aquí tengo otra Vale Pues haremos Todo este espacio de aquí Va a ser un espacio En el cual vamos a poner Granjas de maíz Son todas de maíz Este tiene tractores Este de aquí no tiene tractores Este de aquí no Este de aquí sí ¿Vale? O sea que Vamos a cambiar un poco Todo esto Y estas máquinas Tortilladoras Las voy a cambiar Las voy a poner cerca De este almacén Por ejemplo Pues venga Voy a hacer cambios Así aprovecharemos bastante más De toda esta zona Voy a poner por ejemplo Esta máquina Tortilladora Por aquí Y esta otra La vamos a colocar Por aquí Más cosas Voy a colocar Esta granja De alpacas Creo que es Esto lo voy a colocar A ver Que me quepa bien Y para poder aprovechar Por el tema De los campos Si lo coloco aquí Por el momento Me va a venir bien Y si lo giro Voy a perder un campo Aún No, no voy a perderlo Porque lo voy a colocar En otro lugar Voy a colocar Un campo En esta parte De aquí Y así Hacemos un camino En esta parte Para que vengan A recoger Los productos Esta granja La tenemos ya también Solucionada Tengo aquí Mucho espacio Voy a quitar Este camino De aquí Y voy a colocar Aquí La otra granja De maíz Que aquí me va a caber Perfectamente Lo que voy a hacer Va a ser quitar Estos bomberos Y colocarlos Aquí en medio Así quito Estos caminos Y aquí aprovechamos Todo el máximo espacio Posible Para esta granja Lo que haré Será En principio Poner Voy a ponerla En este espacio De aquí Y a partir de aquí Luego Colocaríamos Los otros puentes Y demás Si este tengo que moverlo Lo movería Pues venga Voy a colocarla Al lado Justo de esta otra Que esta de aquí Está bien colocada Si, pues estaba mirando A ver si No sé si voy a desaprovechar Más el espacio Y aquí quizá Este camino Cambiarlo Lo que pasa es que Aquí lo tengo Bastante bien puesto Vamos a colocarlo aquí En esta parte Tal como lo teníamos pensado Vale Y así Ahí aprovechamos El máximo espacio Que podamos A ver Donde tengo el tema De maíz Esto lo tenemos Aquí dentro De tortillas Voy a poner Esta granja De maíz Voy a dejarle Un espacio Para que tenga Para poder construir El tema De tractores También Que así Me van a producir Muchísimo más No quería pararlos Sino que quería Poner en los tractores Pero me faltan Productos No, pensaba que faltaba Algún producto No, no, no Ningún problema Vale Pues los campos Que vamos a colocar Aquí va a ser Toda esta parte de aquí Y los demás Vamos a colocarlos En la parte de abajo Vamos a tener en cuenta Que tengo que poner Un camino Por aquí Vale Voy a rellenar Toda esta parte de aquí Y me faltan Vale Tenemos bastantes Tenemos bastantes Para colocar Vale Pues vamos a rellenar Toda la zona Pensaba que nos sobraría Zona Pero no, no Tenemos zona De sobras Voy a colocar Toda esta parte 222 Pues voy a tener que Colocarlo todo lleno A lo mejor me va a faltar Incluso espacio y todo Pero bueno Eso luego Podemos moverlo De alguna manera u otra Vamos a poner primero El camino Vale Y ahora Terminamos de rellenar Pues pensaba que Que me sobraría espacio Y tampoco me ha sobrado Tanto, tanto espacio Si os fijáis Mirad el espacio Que ha sobrado O sea Mínimo Cuatro campos O cuatro huecos O sea Nada más Vale No sé si con este Tendré suficiente Si no Cambiaríamos por aquí Alguna zona O terminamos Todo aquí Está bastante bien aprovechado O sea Tampoco me queda Mucho por aprovechar Vale Pues yo creo que Con este tema El tema del etanol Lo tenemos solucionado Porque aquí Porque aquí Si pongo El tema de los tractores No voy a tener espacio Para colocar Todos los campos Vale Es decir que Si no Tendremos que mover Los campos de maíz O poner campos de maíz En algún otro lugar Tengo aún espacio En la isla Vale Tenemos por aquí Bastante espacio Para aprovecharlo Si no Luego tiraríamos De esta zona De aquí Vale Pues Teniendo todo esto De aquí Solucionado Vale De momento Dejaremos ver si el tema Del maíz Lo solucionamos Con esta producción Si podemos Producir más etanol Y a consecuencia De ello Podemos Pues producir Más Lo que es barniz Vale Mientras tanto Si me traen ya Este producto Que me interesa mucho Ayn Harlow Te ofrece una misión De recogida Pues venga Vamos a recoger Que no quiero perder Con Ayn Harlow Lo que es Puntos de influencia Y tengo que llevarlos Vale A lo que es la prisión De Elite Bedbot Siempre me lleva Allí A recoger Prisioneros No sé si es que Está haciendo Pues un nueva Digamos Un Bueno Iba a decir Una nueva pandilla Pero no Como se llama Bueno Que se está Reuniendo A gente Para hacer Un gran grupo De piratas Que podría ser Podría ser Vale Tenemos que vigilar A todos estos barcos Que cuando venga el Zeppelin No me No me lo detecten Vale Y mientras tanto Vamos mirando Un poquito A ver como tenemos Estos rascacielos De nivel 5 Ya con esos ítems Que hemos puesto Mira Por ejemplo El tema de mesas de billar Lo tenemos solucionado Chicles ya lo teníamos Teníamos el violín Que también lo teníamos El tema champán También Nos faltaría el ítem De los puros Vale Que es el que está Ahora Pues Investigando En el instituto De investigación Y luego Pues solucionaremos El tema Del carruajes de vapor Con el tema Del latón No sé si tengo ya Mucho latón Porque aquí tenía Una Una ruta Que me estaba trayendo Latón Lógicamente Mira Tengo 500 Vale Es decir Que la ruta Que estoy trayendo Latón aquí La vamos a buscar Y vamos a intentar De cambiar esto Vale Vale Como latón Tenemos Mira Una ruta Esta de aquí Pues que va a Ciudad de Esperanza Que no hace falta Esta de aquí Ya va directo Donde tiene que ir Perfecto Esta de aquí Tengo que mirar Donde va esta ruta Y esta de aquí Ya va en un lugar Vamos a mirar Primero esta de aquí Esta ruta Me carga En Manu Nostrum 50 En Isla Pescador Descarga Que es donde tiene que ir Perfecto Esta ruta No me Incluso Ah vale Tiene Está mirando Que está cogiendo Enarrotado Y vale Está cogiendo latón En varios sitios Vale Pero no me lo descarga En Ciudad de Esperanza Es decir Que esto ya me interesa Perfecto Y la única Que sí que me tiene que descargar En Ciudad de Esperanza Es esta de aquí Lo que voy a hacer Va a ser cambiarlo Y es decir Que coger Este barco Y que en Fredericks Me lo cargue Vale Que me cargue Creo que un poco más Vamos a poner que cargue Como 20 o 25 Voy a poner 30 Vale Voy a poner 30 Vale 30 Ok Y me los descargue En Isla Pescador Que los descargue aquí Pero ya que descargue Por si luego Aumentamos Que descargue 50 Y este de aquí fuera Vale Y de esta forma Pues este barco Va a descargarlos Todo aquí Donde estamos produciendo Estos motores Vale A ver si De esta forma Solucionamos ya El problema del latón Y mientras tanto Voy a coger Un barco que tenga Yo por aquí En algún lugar Por ejemplo Este de aquí Y voy a llevarme Este latón Que tenemos Directamente ya A lo que es Ir a pescador Para poder Tener O que las fábricas De motores Pues empiece A producir Bastantes motores Más Vale ¿Dónde tenemos aquí? Vamos a ver si Los barcos No me van a detectar Yendo con el Zeppelin Vamos a cargar Estos prisioneros Que me pide En Harlow Y se los vamos a traer Así de esta forma No perdemos Pues puntos De diplomacia Con ella Vale Y los tengo que llegar A llevar al clipper De En Harlow Que lo tengo aquí En medio Perfecto Vale Pues ahí tenemos esto Voy a llevarme Este latón Vale Así dejamos Solucionado Este tema Venga pues Con las demandas Ya un poco mejor Vale Vamos mejorando Poco a poco Me falta un El ítem Para satisfacer El tema De los pulos Que ya lo haremos Pues voy ya solucionando Un poco Cuadrando un poquito Todo Nos faltaría hacer Una cosa más En el vídeo de hoy Y es que como nos falta espacio Quiero producir Más ciertos productos Lo que voy a hacer Va a ser empezar A ir a comprar acciones De alguna isla Por ejemplo Voy a recoger A ver Willy Alguna isla que tenga Por ejemplo Minerales interesantes Esta isla de aquí Tiene como pocos De zinc Me interesa sobre todo Zinc y carbón Tenemos esta otra Mina de aquí Que no tiene nada de zinc Voy a buscar las de Más al norte Porque son las que normalmente Siempre suelen tener Más zinc Por ejemplo Aquí tienen dos Pero también estoy por coger Y voy a hacer una prueba Antes de liarme Con nada Vamos a hacer una prueba Vamos a venir a esta isla De aquí Y vamos a comprar Una acción A ver que pasa Y que reacción Tiene Willy Nos cuesta 243.000 Y 10 puntos de influencia Pues venga Vamos a aceptarlo Y a ver si Willy Se enfada O que hace exactamente Vemos que nada En el tema diplomacia Tenemos 100 puntos Vamos a ir controlándolo Vale Pues haremos una cosa Voy a comprar Acciones de otra isla Así será la manera De sacarnos A Willy De encima Sin hacer la guerra Vamos a probarlo Este nos cuesta bastante más Pero bueno Vamos a probarlo Vale Willy Acepta que parte De su isla Bueno Es tuya Ahora todo el mundo Quiere mil acciones Soy popular Además Le va a gustar esto Pues sí De momento no perdemos Puntos de influencia Ni nada Pues haremos una cosa Voy a ir a todas las islas De Willy Y voy a comprar Una acción A cada una de ellas Y lo iremos haciendo Poco a poco A ver si De esta forma Nos podemos quedar Con lo que es Las islas de Willy Voy a ir también A la principal Que aquí ya teníamos Hace mucho tiempo Tengo una isla de él Hay una acción de él Me cuesta casi 2 millones Pero bueno No es un problema El tema del dinero No es problema Acciones y participaciones Vaya En principio parece ser Que no está bajando Lo que es la diplomacia Vale Continuamos con la diplomacia A 100 O sea que El Willy En principio No se enfada Pues voy a coger Ya de todas Vale Al menos De aquí del Del viejo mundo Y luego nos meteremos En otros Estamos perdiendo Muchos puntos de influencia Tenemos que Controlarlo Vale Todo esto Vamos a ir poco a poco Vamos a comprar Una de cada De cada isla Vale Ya la tenemos Y dejaremos de esta forma Y a ver si Nos podemos hacer Al menos Con alguna isla de Willy Vale Intentaremos Hacerle con alguna isla De él Y como última cosa Y antes de nada Pues vamos a intentar De mejorar Bueno Mirar un poco más Como está todo esto Porque al siguiente día Si que tenemos que tener Ya todas las demandas Satisfechas de esta gente Y tenemos que empezar Ya a construir Este edificio Este skyline Este edificio Que se llama exactamente Torre Horizonte Pues dejarla Al menos La primera fase Ya construida Para ello Tendré que determinar El ítem Que me falta En lo que es El instituto de investigación Que me están investigando Y aquí si que ya me están Produciendo todas las cosas Vale Están todo Lo único que tendré que cambiar Es esto de aquí La pasta de dientes Porque para el tema De la pasta de dientes Tengo que hacer una ruta Con lo que es el barniz Que es lo que peor llevo Tengo muy poco barniz El tema del aceite de pescado No será un problema Y lo otro que requieren Es de cebo O sea que tampoco Será un problema Lo que me interesa Sobre todo Es el tema del barniz Porque ya digo La producción de barniz Es bastante pobre Donde la estoy produciendo Y aquí en esta isla Exactamente El barniz Creo que debe estar Mira estoy en uno Porque lo estoy utilizando Para alguna otra cosa No me acuerdo para qué Pero lo estaba utilizando Para otra cosa Yo diría que Para alguna Pues no sé si Lo estaba produciendo No sé No sé exactamente para qué Pero lo estaba trayendo aquí Quizá con ello Ahora me libre No sé si Para algo No, de los turistas No puede ser Vale No sé exactamente por qué Pero voy a controlar El que estoy haciendo O el que estoy La producción de barniz Vale El tema del barniz Por cierto Mira Tengo 1500 ascensores Voy a hacer una cosa Momentáneamente Voy a parar Esta fábrica de ascensores Que tengo aquí Porque también me requiere De motores Vale De esta forma También intentaremos Tener más motores Para producir Más coches de vapor Porque el tema De los coches de vapor Es un déficit Que aún lo tengo pendiente Aunque ya tengo Este gran almacén Que me están produciendo Estas aspiradoras Vale Que si recordamos Pues tenemos que Estas aspiradoras Pues ya me requieren De un 15% menos De coches de vapor Y un 25% menos De gafas Vale O sea que Eso ya lo estoy produciendo Pues al menos Vemos que ya El tema de las gafas Lo tenemos Nos faltaría el tema De los coches de vapor O carruajes de vapor Vale Voy a tener que controlar La producción A ver si es que Produzco pocos motores O a ver qué pasa Vale Voy a ir controlando Poco a poco Vale Ahora Willy me ha bajado Por el tema de la alianza Pero no por el tema De las acciones Vale Eso tampoco es un problema Vale Pues nos quedaremos aquí Siguiente día A ver si tenemos Todas las producciones Ya más o menos Controladas Y podemos empezar A construir La primera fase O segunda fase De esta torre horizonte Pues venga Ahora dejadlo por aquí Ya sabéis Un buen like Si os ha gustado este vídeo Lo compartís con vuestros amigos Si no os ha gustado Lo compartís con los enemigos Suscribíos al canal Para estar con los otros vídeos Que subimos subiendo Y nos vemos En próximos vídeos Del año 1800 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!